Ah, lo que pasa es que ahorita nos estaba dando galletitas para todo. Se empezaron a ver, se empezaron a ver. Bueno, antes que nada, antes que nada, yo quiero agradecer, agradecer a mis sponsors, a los sponsors que son de todos, porque al estar yo acá, por supuesto que lo compartimos todo, así que gracias, gracias por apoyarme, gracias por seguirme apoyando en el 2023, porque ya en enero empiezo con una cantidad de ustedes que me apoyan. Así que bueno, no me dejan tomar vacaciones, pero no me importa, prefiero tenerlos a ustedes ahí presentes y siempre apoyándonos. Que tengan todos un muy, pero muy, pero muy feliz año. Por supuesto, a todos los que están atrás, que nos acompañan siempre, todos los días, y que nosotros los acompañamos a ustedes porque doy fe que es así, que muchos pasan la mañana con nosotros, a veces están solos, así que es muy importante lo que hacemos y nos sentimos muy felices de hacerlo. Tendrías que estar en el Senado, hablas muy bien. Bueno, ¿qué es lo que dice? Senadora tendrías que ser. Ay, qué ricas sean las valletitas. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? No estás haciendo todo bien. ¿No es todo bien? Bueno. Y por supuesto al equipazo que tenemos, que están acá, que están arriba, que nos acompañan. ¡Mirá a los que son todos! Que están... ¡Mirá a los que son todos! 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 Algunos son medio hinchas, pero bueno, no importa. Eso igual los vamos a corregir el año que viene. Muchas gracias. La verdad que el año que viene lo vamos a corregir. Se corrigen, los pesadetes se corrigen. Además, son pesados, pero son buenos. Entonces, claro, ¿viste? Compensa. Bueno, escuchen. Hay un montón de alimentos que hay arriba de la mesa. Bueno, yo primero que nada les voy a ir haciendo preguntitas, pero preguntas tampoco quiero que estén repetidores, porque la verdad que me... Prefiero no... Nadie queda repetido. ¿No? No. ¿Estás seguro? Pero ella es la vieja escuela, quedan respetidos. Esa de la vieja escuela. Quedaría algún repetido. Sí, 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 sí. Bueno, ollas quemaditas. Las ollas quemaditas, que están así, con esto así, negrito. La verdad que no es lindo. ¿Cómo hacemos? Yo, yo. Tienen de todo acá. Tienen de todo. Sal, para empezar, sal. A ver, mi amor. Vinagre. Sí, en una parte, en una parte, al final. ¿No hay que usar sal? Sí, muy bien. Vamos a mojar, vamos a mojar... Dijo que sí. Vamos a poner sal. Ah, bueno, está. Pero ¿con qué lo mojaste? Lo mojé con un poquito de agua y jabón. Ahí va. Vamos a poner sal. Vamos a poner bicarbonato. Viste que también iba a bicarbonato. Y bueno, pero está bien, está bien, claro. Pero, a ver, sentido común. La sal y el bicarbonato hacen muy buena junta. Se llevan bien. Para mover muchas cosas que realmente cuesta mover, ¿no? Las ollas quemadas, las asaderas quemadas. Y entonces, ahí sí, después lo que hacemos, por ahí anda el vinagre. Hacemos esto, mojamos el papel que cubrimos para que vaya mojando la parte de abajo y le vaya dando fuerza al bicarbonato y a la sal. Y lo dejamos así hasta mañana. Van a ver que mañana, cuando ustedes levanten ese papelito, con una pasadita de agua y algo que pula un poquito, ya está limpia la casera. Tengo una pregunta. A ver, decime. Esto, ¿conviene hacerlo en la mesada de la cocina? Porque a veces se nos vuelca un poco de vinagre, se nos vuelca un poco de sal. Y puede llegar a manchar la mesada de la cocina. No. ¿No nos conviene hacerlo en la tabla de picar carne? Por supuesto, le podés poner un papel aluminio a la tabla y lo haces, ahí está, y lo haces arriba de las, ¿cómo se llama eso? ¿La mesada? No, esto. ¿La bacha? La bacha. Claro, pues si no, después necesitas un segundo consejo para limpiarlo. Para limpiar el... No, pero está... No, porque a veces son abrasivos. Pero está muy buena, muy buena su... Su gerencia. Su gerencia. La verdad que capaz que lo vamos a salvar y todo. Ya atento. Díganme una cosa. O sea, ¿cómo limpiarían los vidrios, los ventanales, algún vidrio, algún espejo? Yo te digo, yo digo, yo digo. A ver. Con alcohol y papel de diario. ¿Solamente alcohol? No. Vinagre. Alcohol, papel de diario y después le paso un papel. ¿Papel de diario adentro? No, papel de diario para... No, no. Paso el alcohol, le pongo el papel de diario, le voy dando. ¿Por qué les he enseñado a usar atomizadores? Porque eso que hizo Cairo recién así es desperdiciar totalmente el producto. Desperdiciar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer alcohol de quemar, agua y una gotita de amoníaco de uso doméstico. ¿Por qué? El amoníaco, cuidado, tapabocas, guantes, pero son unas gotitas en ese atomizador que vas a poner, partes iguales de alcohol, de agua y de un poquito de amoníaco. Si querés sustituir la mitad del agua por mitad de vinagre, también sirve y sirve muy bien. Hacemos una parte a la mitad de agua y vinagre, una parte entera de alcohol y unas gotitas de amoníaco. El amoníaco es un gran desengrasante. Se usa para la ropa, se usa para la limpieza. Casi todos los productos que compramos en las góndolas tienen amoníaco. Así que, ténganlo en cuenta. Pero después para limpiar así con papel más que con trapo, ¿no? Claro, el papel y siempre, siempre que limpiemos vidrios o ventanales, recuerden que no nos dé el sol. Que cuando el sol no da porque si no, no queda, quedan lamparones y no te queda limpio. El calor, bueno. Otra, a ver. Un lustramuebles casero que lo hemos hecho muchas veces. Sí. Que eran cuatro partes. Sí. Sí. Ay, ya. Era esto. ¿Qué es esto? Que se llama vaselina líquida. Muy bien. Un poquito de amoníaco. Sí. Muy bien. ¿Agua? No. Y no, kerosene. Kerosene, alcohol. Obviamente, ahí voy a poner kerosene también. Alcohol. Un poquito de alcohol. No, el alcohol este no, el alcohol blanco. Alcohol blanco que sí. Pero bueno, que me lo comí. Y un trapito. ¿Y agua? Y agua. Y agua, puede ser, siempre partes iguales. El ideal es vaselina líquida, alcohol etílico, kerosene y agua. Son cuatro elementos que son perfectos para hacer un lustramueble. Van en un atomizador, se sacude el atomizador siempre para que todos los ingredientes se mezclen. Y va directamente a un pañito suave. Nunca directo al mueble. Siempre a un paño primero. ¿No queda un olor muy fuerte? No, queda maravilloso. Si tenés en eso ciertas dudas, le podés poner un poquito de algún aceitito esencial que tú tengas. Tengas algunas gotitas de lavanda. Sí, por ejemplo, el perfume que más te guste, ahí lo pones unas gotitas y ya está. Está bueno. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Por qué cuando tenemos hongos y cuando queremos sacar hongos o queremos blanquear algo o pusimos ropa oscura con ropa clara y se nos manchó la ropa clara? Lavandina. Ese es el error de la lavandina. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionar eso? Son vinagre, bicarbonato. Lo que vamos a hacer es tomar, hacer una pasteta de vinagre, bicarbonato. No, vinagre, bicarbonato no. Ya te dijo que no. No, estoy tocando oído. El atomizador. No, atomizador tampoco, si tiene la camisa dentro del agua. Del coso de Anita. ¿Por qué siempre les digo, cuando van a desmanchar algo, por qué les digo primero un remojo en agua pura? Para que el agua saque el... Ablande. No, para que se moje en forma pareja. Nada, 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 mal. Cállense la boca. La ropa que tú pones en el lavarropas, no tenés ningún problema porque se moja todo en forma pareja porque el lavarropas va haciendo su proceso y ya está. Pero la que lavas a mano, vos pones una camisa hoy acá y la mitad de la camisa dentro de media hora todavía está seca. O sea que para hacer un tratamiento en alguna camisa y hacerlo a mano... Tenés que moverla. Primero tenés que ponerla en remojo en abundante agua y moverla, cosa de que el producto cuando entre, entre en forma pareja en todo. Bien. Y le voy a dar la milagrosa que es absolutamente maravillosa. El otro día me pasó una cosa tan linda. Una señora abrió, paró el auto, yo iba por la vereda y me dice, Ana, quería decirle, esa receta de la lavandina hervida, ¿querés que te la dé? Y yo ya estoy tan hecha a darlo que empecé a dársela y me dijo, no, no, quería agradecerte, la sé de memoria. Hace 20 años que la uso y todo el mundo me pregunta por qué tengo la ropa tan blanca. Así que es lindo, es lindo que saber que las cosas que tú das dan resultado. Hay que poner la ropa... Y además seguramente eso va a pasar de generación en generación también en esa familia. Ah, en la mía, ¿te parece? No, en la familia de esa señora. Me dan poca pelota a mí, ¿sabes en casa? Lo de ella viene de la tatarabuela. Mirá, la poca pelota que te dan en tu casa te la damos nosotros y la gente que está del otro lado. Claro, claro que sí. Si yo les pregunto en casa, hago este examen en casa, las bocho a todas. Bueno, escuchen, mojamos así. Estamos haciendo terapia familiar. Bien, bien. Mojamos donde ya no. Hasta el cura, vos, mi nieta. Bueno, ¿y qué viene ahora? Bueno, ahora. Vamos a la cocina y preparamos. Tres cuartas de agua. Acá tenemos lavandina. Una medida de lavandina, o sea que completamos un vaso de agua con un poquito de lavandina. Es muy cuidadoso. Con la ropa. Con las dudas, con las dudas. Ay, no, son una cosa... Miren, quieren que les diga... ¿Cómo se nota que no limpiar un plato, eh? No, lo que tendrían que hacer es un vasito de lavandina para limpiarse por dentro, ¿vió la conciencia? Ay, no, no de ese cansejo que a lo mejor me quiero dar. Y no sé, probaría con ustedes. Yo probaría con ustedes. Yo probaría con ustedes. Probaría con ustedes primero que nada. Con ustedes probaría. Bueno, esto va a hervir. Pues, prestaron atención. Sí. A hervir. Agua, un tantito de lavandina y hervir. Cuando tú hervís la lavandina, la lavandina desmancha, pero pierde el poder de decolorar. Entonces, no te va a lastimar una tela si la lavandina está hervida. Es interesante. Es interesante. Y no te la deja amarilla tampoco. Pero no sirve para color. Hemos aprobado, me dicen, de producción. Para color fucsia, lo que quieras. Ah, me voy a... Dice si aprobamos producción, arriba. Bueno, ya terminó, entonces. ¿Ya aprobamos? Sí, aprobaron. Aprobaron porque son... Gracias. Los quiero, porque los quiero. No, no, no. Somos buenos estudiantes. No, pero es bastante bien, bastante bien. No, dentro de todo, te van a ser la última que le arreglo como las peras, pero... ¿Cuál era la verdad? Esta. Esta. Ah, esto va a hervir. Los virus estuvo bien. Se mezcla con agua y jabón, bastante jabón. Agarran el batidor de huevos, mezclan, mezclan. Y esta prenda que estaba toda manchada, que, bueno, color con color, esto así, mojado, va a esta solución. En esta solución puede quedar toda la noche, no pasa nada, va a sacar las manchas. Y después enjuaga con agua. Y después enjuaga con mucha agua, un chorrito, siempre que enjuague en ropa, un chorrito de vinagre en el último enjuague, incluso en el lavarropa, va a dejar la ropa mucho más limpia y no va a tener un gramo de jabón, cosa de que después ese jabón puede amarillear la ropa. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Estimo consejo del año. Feliz año. Feliz año, Ana, con la voz de la familia. Nos encontramos el lunes, por supuesto. Seguimos aconsejando y, bueno.